Una casa que sea bonita y una piscina para nadar y vestidos de mil colores y una jeep No Oh si claro, claro, este chico es un idiota, claro Hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Mike, amigo Gorilla Soy el representante del Cachondo, la verdad que es un chabón bastante tonto Estamos empezando a reemplazarlo por otra persona que sea menos negro Pero bueno, estamos ahí con los planes, ya tú sabes cómo es la cosa Pero, disculpa, disculpa Perdón gente, perdón No sé quién es este intruso, no sé quién carajo es Pero perdón, no quiero que se vuelva a repetir esta situación No sé quién carajo es ese tipo ¿Cómo anda la Masturbanda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda gente? Todo re contra re mil piolas Yo espero que estén re bien porque yo sé que están re bien Porque llegamos a 200.000 suscriptores en este hermoso canal Señores y señores, un aplauso de pie, pónganse de pie todos Bueno guachos, muchísimas gracias, son re piripitiflauticos Los re quiero a todos Ahí está, eh, le voy a empezar a decir piripitiflauticos Me gusta, me gusta la idea Pero bueno gente, basta de acariciarnos mutuamente los penes Porque hoy les voy a traer un videazo Para el que usaba Facebook, este video le va a traer mucha nostalgia Y para el que nunca lo usó, se va a enterar lo que era Facebook En su entonces, cuando era la máxima red social Éramos que todos éramos Facebook, era épico Hoy les traigo Facebook es épico Me voy a caer un rato de risa con las cosas que pasan hoy en Facebook Que la verdad que son re bizarras, está lleno de viejos Antes estaba lleno de adolescentes pubertos esta red social Lleno de granos, ya sea mujer o hombre Flaco, habla bien, no es o hombre, es u hombre Pero pará, flaco, rajé de acá, rajé, dejame los lentes de arriba a la mesa Pero bueno, como les decía, estaba lleno de pubertos y pubertas Que obviamente se querían levantar gente Querían entrar y salir con pareja de ahí adentro Otro no, otro bueno, les chupaba todo un huevo Subían frases así como re deprimentes Como que era la red social para que los pibes se desahoguen Y estaba buenarda Hoy les traigo las mejores cosas que pasan hoy en día Que son un cago de risa y no lo puedo creer Además les voy a mostrar mis chats, viejo Porque te juro que hasta Yao Cabrera le mandé un mensaje siendo virgo Hasta Yao Cabrera le mandé Pero bueno, basta de rodeos y vamos a empezar con esta travesía por Facebook Para empezar les voy a mostrar los memes que hoy en día están en Facebook La gente que no está de moda comparte unos memes que estaban de moda en el 2012 más o menos Cuando éramos todos pubertos llenos de granos compartíamos estos memes y nos creíamos graciosos Bueno, ahora el verdulero José comparte estos memes y se caga de risa como si fueran graciosos Pero miren esto Dos víctimas más del coronavirus Y ahí un chabón tirado haciendo una vertical inversa O es que decía Lo compartió Vladimir Romekor Puso arriba un 9 Anda a saber qué carajo significa ese 9 señor Pero bueno, la gente pone mucho me divierte Tipo me imagino ahí Andrea que puso que comentó ahí abajo Ahí como que Que gracioso, sí Acá otra vino y puso Peruanos piden derechos Los peruanos piden derechos La gente descubre que saben hablar Ahí como que derrapaste un poquitito Como que te fuiste más que al chiste al racismo Pero mirá la cara de ese peruano Pobre peruano Después vuelve el señor Vladimir El que subió el primer meme y pone Wow, deberíamos todos desfelicitarla Pues es la primera vez que veo a alguien que cumple 1700 años Y ahí pone el que cumplió 17 la piba Pero tiene dos cabezas de enano pareciera Y el desubicado este Va y pone como que cumplía 1700 años ¿A vos te parece Vladimir? Lo más gracioso de todo es que hay gente que viene y comenta estas publicaciones Pero no sé si saben que lo ve todo el mundo Como por ejemplo este hombre Que se llama José Emilio Ramírez Parra Ponele nombre, apellido y hasta el documento si querés Y comentó Uff, que bomba Dejame decirte José que hay gente que va y lee tu comentario Y es más, si tenés mujer, si tenés hijos Lo van a leer porque seguramente son amigos en Facebook Y otra que va y comenta Lady Michelle Joes Perdomo O sea, se pone nombre, apellido, documento Estado civil Se pone en todo hermano What the fuck Muchas tetitas, pobre mujer Y pone unas caritas así como que está toda preocupada por la señorita Bueno, acá viene un chabón y pone todos los nombres ahí de tóxicas Viste, como que está de moda de ser tóxico Ahora, uy, la tóxica Ahí viene la tóxica Y el chabón pone nombres de tóxicas Y en una pone Agustín en mayúsculas Y viene una tal Agustina Y pone Y en grande Ja, 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 ja Evo, soy re tóxica Me encanta pegarle a mi novio Me encanta que nos salga Me encanta revisarle el celular Pero, evo, quiero recalcar lo que está en mayúsculas también, eh Soy re tóxica Mírenme Mato gente de noche Ustedes me ven y todo Pero en el fondo necesito un celu nuevo Pone Dai Olase No sé si me emocioné Pero de que llora Llora Cuando publican que venden o dan en la voz Y en algún perro por falta de espacio Me imagino algo así Y va a un estúpido y le pone ¡Me divierte! Encima es genial porque ponen en Facebook así como Me divierte, me encanta, me enchula, me enoja, me encabrona, me cachondea Me mete el dedo en el culo Todo pone en ello Lo peor de todo es que hay gente que lo lee Y se cagan de risa Se mían, se cagan Es como cuando un boludo ve mi video y se ríe ¿Qué te está pasando en tu casa, hermano? ¡Hacete ver, por favor! Ni con esta prestobarba te vas a sacar los bellos momentos que viviste conmigo Y ahí está Carlitos con su prestobarba gigante Lo peor de todo es que en esta red social también hay videos Videos que son una verga Que les voy a mostrar uno solo porque no quiero contagiarme de coronavirus De verdad, no quiero Pero acá comparten un video Que arriba dice Cuando la dueña de la casa ya no te cobra arriendo ¿Qué carajo significa arriendo? No tengo ni la más puta idea Pero miren el video es típico de Facebook Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Le da me gusta, le da me encanta Como que no, todos deprimidos estamos en esta sociedad Y acá ponen al querido Joker Que no tiene nada que ver, pobre Y el chabón supuestamente dice ¿Ya te irás dando cuenta que lo que yo hacía por ti No lo hacía nadie más? ¿En qué momento de la película el Joker dijo eso? No sé, le voy a preguntar al señor Sarcasmo ¿Qué mierda le pasa? El amor es solo una palabra Hasta que alguien viene Y le da sentido No me ignores Estoy aquí para bendecirte ¿Qué hacía el señor Jesús saliendo de una cueva así como de la nada? Como que ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos! No me ignores Estoy acá para bendecirte No me ignores, flaco Dale, dejame que te meta el dedo en el culo No temas que Dios está contigo Todo lo que somos es solo el resultado de lo que pensamos La mente lo es todo Bueno, si voy a decir, está bien Si Dios te puso a mi lado, de ahí no te me mueve No, esto es muy malo Muy posesiva la situación es como ¡Eh! No puedes terminar conmigo porque el señor dijo que estabas al lado mío Y de acá no te mueves Pero bueno, obviamente esto es Facebook Pero ahora viene algo Que me da vergüenza pero se los voy a mostrar de todas maneras, eh Resulta que cuando yo era chiquitito Eu, chamuyaba mucho por Facebook No lo voy a mentir Era un pelotudo Aleatoriamente yo en Facebook tiraba hola a chicas Y las chicas me respondían No me pregunten cómo Me respondían Como por ejemplo acá que a una le puse hola Y me pone hola Y yo le pongo todo bien Me dice bien, bien ¿Y vos? Bien, bien ¿Qué hacías? ¿Qué te calienta, no negro de mierda? Yo le puse hablar de algo y me dice No sé de qué hablar Conta algo o pregunta algo Qué sé yo Escribía con el dedo del pie la mujereta Era medio pelotuda era, eh Yo también era medio bobo Pero bueno, como ven Éramos bastante analfabetos Bastante mandados Como que, eh, hola, ¿cómo estás? No te conozco de nada ¿Pero querés hablar? ¿Querés que te meta el pene? ¿Se acuerdan que yo dije que Dentro de todo yo miraba a Yao Cabrera? Miren lo que le puse a Yao Cabrera En el año 2016 A las 11 y 2 de la noche Seguro ni veas esto Pero igual Gracias Yao Gracias de verdad Tus pajereas son únicas, pibe Me haces cagar de la risa Cuando todo literalmente es mierda ¿Qué le pasaba a mi yo del pasado? Gracias Y ojalá jamás dejes de hacer esto Signo de exclamación Ay, Dios ¿Qué mierda me podría haber pasado a mí Con 16 años Para que yo esté sufriendo Y sus pajereadas me hagan feliz? Solamente lo sabe mi yo del pasado Porque la verdad es que yo No me acuerdo Ni de ese mensaje Cuando lo escribí Por Dios ¿Qué te pasaba, Nicolás? Pero bueno ¿Se hay algo peor en Facebook? Que yo hablándole a Yao Cabrera Y a mujeres aleatoriamente Poniéndole hola Para ver si me respondían Es el Mark Place de Facebook ¿Qué es esto? Dirán ustedes Bueno, es donde la gente entra Por si quiere vender algo ¿No quiere vender un consolador usado Que ya no necesito más Porque me puse de novia? ¿O querés vender un bidet Porque ya lo cagaste demasiado Y lo querés cambiar Y pensás que hay alguna persona Que tiene el morbo De comprar su bidet usado? Bueno, bueno Eso es Mark Place de Facebook Gente que compra y vende cosas Eh, ojeto Para empezar tenemos a esta persona Que vende mesa de vidrio A 800 pesos Está desarmada Ok, no pasa nada No pasa nada Empezamos tranqui Una mesa desarmada Vemos si se puede armar Capaz que sí, capaz que no Vendo este bidet Está lindo 1400 pesos Veo que el bidet Está como salpicado No sé con qué será Que está salpicado Espero que no con caca Espero que hayas hecho Ahí como una chocotorta Dentro el bidet Y nada Porque si llega a ser caca Hermano Te ju... Bueno, para proseguir Me voy a poner los lentes de crilla Amigo Porque no aguanto un culo Vendo, es claro Anda re bien Solo pantalla crizada Pero no le afecta nada Con Face y Whatsapp Y te pone un celular Que está bastante Hecho chota Está como hecho verga ¿No? Como que se cayó De un quinto piso Ese celular No sé como carajo Sigue andando Acá viene Tammy Se ve que estaba al pedo En la casa Le agarró hambre Y puso Alguien que venda Pan con jamón Y queso ¿Qué te pasa Tammy? Andá acá La fiambrera Alquina Acá viene Matías López Y pone Chancha a 2000 pesos Permuto chancha De 22 kilos Por una moto guadaña Te voy a dar tu moto guadaña Traeme los dos chanchos Acá afuera Acá a casa Deja me lo tengo Un corralito Ahí metelo No pasa nada Yo después te doy La moto guadaña Sobre todo De que guadaña Guadaña Vendo inodoro usado Y mochila Los dos juntos Nos llevo por No tener movilidad O sea que si yo vi la mochila Y me interesó Me toque llevar Si o si el inodoro Como que EW Mochila y inodoro No tiene nada que ver Uno con el otro Pero bueno EW Te tenés que llevar Los dos si o si Vendo Yarrará vivo Pero bueno gente Hasta ahí La mayoría de cosas Que encontré bizarras En Facebook Me quedan muchísimos chats Para mostrarles Le escribí a otros youtubers Más en ese entonces Que ahora no los quiere nadie Pero bueno Si les gustó mucho Lo comparten Le dan me gusta Todo EW Me avisan en mis redes Si les gustó Ahí están Me siguen en la red de pasada Para que yo sepa que les gustó Y tirar una segunda parte de esto Con todos los chats Viste EW Es buenardo Así que nada gente Les quiero agradecer Por los 200.000 suscriptores De corazón En serio Son unos genios Son los mejores La verdad que 200.000 personas Son como mucha gente EW Quiero operarme las tetas Y que todos vengan Y pongan la cara en el medio Y me hagan Así que nada Nos vamos a ver cuando me vean Y acuérdense Si te haces Facebook Escribilo yo cabre ¡Suscríbete al canal!